Bienvenido, este vídeo demostrará cómo se conecta un controlador Unistream con Unicloud. Aquí hay un ejemplo de una aplicación para bombas que tiene definidas etiquetas y alarmas. Para que el controlador Unistream se pueda comunicar con Unicloud, se definen en el proyecto la dirección IP y la configuración del servidor DNS. En el explorador de soluciones, navegue hasta la barra PLC Communications, luego Physical, luego Panel Ethernet. En la ventana de propiedades, asigne el panel PLC una única y disponible dirección IP en la red. Define la configuración del servidor DNS. Si el HMI se accederá en forma remota a través de una conexión VNC, navegue por la gestión de contraseñas password musclemanet y habilite modo de trabajo VNC. Lo mismo se aplica al servidor web. En el explorador de soluciones, navegue hasta Unicloud. Haga clic para habilitar la integración con Unicloud. Para registrarse en Unicloud, haga clic en crear organización o para usuarios ya registrados, iniciar sesión para comenzar. Entre las credenciales de la nube y haga login. Una vez que haya iniciado la sesión, cree un tipo de activo. Un tipo de activo es exclusivo para el proyecto de Unilogic y define la estructura de las etiquetas y alarmas que se comunicarán con la nube. De un nombre al tipo de activo. En el tipo de activo que se crea aquí están sus propiedades, incluido el nombre y el estado de la organización. Bajo la suscripción se define la etiqueta de tiempo y el intervalo. Esta es la frecuencia con la que las etiquetas se comunicarán con la nube. En el navegador de soluciones, navegue hasta el tipo de activo. Aquí se pueden agregar etiquetas y alarmas. Comience con etiquetas. Etiquetas individuales, matrices, estructuras. Se pueden agregar aquí. He vinculado tres estructuras al tipo de activo. Navegue a alarmas. Habilite alarmas para Unicloud. Todas las alarmas que estén marcadas serán incluidas en el tipo de activo. Navegue al acceso remoto. Si lo desea, marque la casilla para control de acceso remoto. Navegue al tipo de activo. Sincronice el tipo de activo con la nube. Bajo suscripción, un número esperado de etiquetas mensuales se calculan basándose en las etiquetas y en el intervalo del temporizador de etiquetas definidos. Basado en este número, uno puede anticipar el plan de suscripción requerido. Descargue el programa. La descarga está completa. En el HMI, mantenga la esquina superior derecha. UniApps. Network. Redes. Unicloud. Haga clic en activar Unicloud. El primer paso será crear el activo en Unicloud. Proporcione las credenciales de Unicloud. Así que, en un nombre a este activo, teniendo en cuenta que este programa se puede descargar a muchos diferentes máquinas. El activo fue creado con éxito. Paso 2. Activar Unicloud. Cargar el certificado desde Unicloud. La carga tuvo éxito. En la parte superior, haga clic en el activo. Comience a enviar datos. Esto conectará el Unistream con Unicloud. El cambio de estado fue exitoso. El estado de la comunicación ahora es conectado. Navegue a www.unitronics.io y regístrese en su cuenta en la nube. Una vez que te hayas registrado en la sesión, navegue a la administración del dispositivo. Bajo la pestaña de tipos de activos, el nuevo activo, máquina 15, el tipo Unitronics Bomba, se ha añadido. El estado es conectado. Para cambiar las propiedades del activo, haga clic en el activo. Con cosas como ubicación y números de serie personalizados, se puede editar también aquí. Para usar el tipo de activo en un panel, navegue al editor del panel. Use los widgets en la parte superior para crear un panel. Usemos una tabla para mostrar la velocidad de las tres bombas. Define el tipo de activo Unitronics Pump. Y los datos del widget. El nombre del activo y el sello de la fecha y hora. En datos simétricos, construya la tabla de estructura. Se creó la tabla, con el nombre del activo, con el sello de hora y fecha, y la velocidad de las tres bombas. Gracias por haber visto el video. En este momento, los animamos a conectarse su controlador Unistream a una cuenta Unicloud.